Hola, soy Luisa Vélez, directora de apropiación y hoy los saludo desde la segunda oficina y quizás el lugar más importante en mi vida, mi casa. Les quiero presentar a Carmen, ella es mi hija de un año y medio y una de las principales beneficiarias de esta figura de teletrabajo y ya les voy a contar por qué. Hoy en día creo que los grandes beneficiarios de la figura de teletrabajo son nuestros hijos y nuestros familiares. Una persona en una ciudad como Bogotá pierde entre una, dos y hasta tres horas de tiempo en desplazándose a su lugar de trabajo dependiendo de la localidad en la que viva y de la localidad en la que trabaje. Por eso decimos que son nuestros pequeños, nuestros hijos, nuestros esposos y esposas los que se ven beneficiados con esta figura de teletrabajo porque podemos estar más tiempo con nuestras familias. Somos más productivos, nos concentramos más y por supuesto si somos madres, como es el caso mío, pues tenemos más tiempo para dedicarle a nuestros hijos. Por otro lado también les contamos que desde 2012 hemos avanzado muchísimo en la implementación de esta figura. En 2012 cuando se implementó la ley 1221 teníamos más de 35 mil trabajadores, teletrabajadores calculados en el país. El último estudio de 2016 nos arroja 95 mil trabajadores. Hemos tenido un aumento del 202% porque hoy en día las personas le creen a la figura del teletrabajo. Las empresas creen que sus trabajadores son más productivos, son más creativos y por supuesto pueden usar de manera más eficiente las TIC para desarrollar sus funciones. Hoy en este Facebook Live los invitamos a que le pierdan el miedo a esta figura, que se sumen como teletrabajadores y a que mejoren la calidad de vida de sus empresas y puedan disfrutar más tiempo con sus familias.